Radio Universidad de Chile presenta Tras las Líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales, un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a Tras las Líneas, el programa del Magíster en Sociología de la Modernización y el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Nos juntamos todos los martes para conversar sobre los distintos fenómenos de la vida social, de lo que nos ocurre en el país, como en la sociedad, también lo que ocurre en América Latina y en el mundo. Desde la perspectiva particular académica de las ciencias sociales, que incluyen muchas disciplinas, incluso hoy día vamos a incluir una que clásicamente no se ubica dentro de las ciencias sociales, o no la ubica dentro de las ciencias sociales, creo que uno podría decir que sin duda lo es, que es el estudio, la investigación de las comunicaciones, las comunicaciones como un fenómeno social que tiene cuerpos teóricos, metodología, que le son trozos distintas a la sociología, a la antropología, a la historia, etc. Hemos invitado a un gran investigador de profesión periodista, un gran investigador sobre el periodismo, sobre las comunicaciones, que es profesor titular de la Universidad de Chile, del Instituto de Comunicación a Imagen de la Universidad de Chile, y que ha dedicado su vida precisamente a la investigación sobre el periodismo, no a la investigación periodística, no es un periodista que haga investigación como hacen muchos investigadores, pero es que más bien es un investigador del fenómeno del fenómeno, del fenómeno en la comunicación. Y ha publicado muchos libros sobre estos temas, y tiene dentro de su trabajo, preocupación, investigación sobre el periodismo y la comunicación, tiene un área particular, que es el área del deporte, especialmente, aunque no exclusivamente, del fútbol. Una manera, lo que nos interesa hoy día hablar con Eduardo Santa Cruz, es, por un lado, la reflexión que él hace sobre el periodismo, y qué es lo que está ocurriendo con el periodismo actual, que al igual de lo otro que quisiéramos conversar un poco, que es sobre fútbol y deporte, tomando en cuenta que estamos en el contexto, acaba de pasar la Copa América, vienen las clasificatorias, que ya se retoma el espectáculo deportivo, del fútbol más presencial, y estamos en plena pandemia olímpica, si querríamos hablar así, estamos en plena olimpia, entonces, hablar también un poco de eso. Yo decía que uno podría, extrapolando cosas que he conversado con él, que tanto el periodismo como el fútbol, en el caso concreto, el fútbol, el chile, la industria del fútbol, son una metáfora de lo que ocurre en el mundo de lo que es el país, y de lo que es hoy día la sociedad globalizada. Y yo quisiera partir por este análisis o reflexión sobre el periodismo actual. Claro, hay que tener mucho cuidado, porque hay una sensibilidad muy especial cuando uno habla o hace un análisis crítico del periodismo, como podría ser lo de la medicina, como podría ser lo de la sociología, por supuesto, de la profesión de abogado, que uno puede hacer un análisis crítico de la profesión. Y hay una tendencia, sin embargo, a pensar que cuando uno hace un análisis de esto, lo que está haciendo es vulnerar la libertad de expresión o vulnerar la libertad de prensa, que a mí me parece que es claramente, por decirlo menos, una exageración. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque cada vez que uno dice, mire, pero aquí hubo un problema en que la prensa, cualquiera, sea la prensa, escrita, visual, auditiva, cometió tal error, ah, entonces dirá él o la periodista, la culpa es de la prensa. Siempre la culpa la tiene la prensa. Entonces se produce una especie de victimización por la cual no se puede hacer un análisis, como hay que hacer de todas las profesores. Hacemos análisis duros de los jueces, hacemos análisis duros de los políticos. Ya lo haremos quizá en un rato más de los futbolistas o de los deportistas profesionales. Entonces también cabe hacer un análisis duro, crítico, del mundo, pero es lo que permita ir mejorando como parte de una disciplina, de una actividad fundamental en la vida de nuestra sociedad. Yo quisiera partir entonces, dándole la bienvenida a Eduardo, por esta reflexión que él ha hecho sobre, para usar la palabra, que se usa para todos, en cierto modo, que estoy usando yo, esta crisis del periodismo. Incluso él llegó a decir en unas reuniones y con mucha fundamentación, bueno, el periodismo como lo conocimos ya no existe. ¿Cuál es la problemática hoy día del periodismo en este mundo, yo sé que diría mundializado, pero para no repetirlo, o globalizado, como estamos acostumbrados a decir? ¿Y cómo eso especialmente uno lo podría ver en el caso chileno? Estamos por ahí conversando. Muchas gracias por estar con nosotros, Eduardo Santay. Bueno, buenas tardes. Gracias a ti, Manuel Antonio, por la invitación. Efectivamente, en los últimos años, en esta década, y a propósito del caso Trump y del caso Brexit, llegaron del norte, de los países centrales, una serie de temas, de debates como grandes novedades a discutir. Uno de ellos fue la famosa posverdad. De pronto a alguien allá se le ocurrió de que el periodismo parece que no estaba diciendo la verdad, o que era posible que el periodismo no dijera la verdad. Y eso se planteó como una gran novedad. También desde un tiempo más atrás, desde fines del siglo XX, y con el desarrollo de la digitalización y la reducción tecnológica y todo eso, se comenzó a plantear esta dicotomía entre el periodismo de papel y el periodismo virtual, y que se iba a acabar el periodismo de papel, y que por lo tanto había una crisis del periodismo asociada al tema de la verdad, al reemplazo del papel por lo digital, etc. Lo que hemos tratado de pensar, y pensándolo además para el caso chileno, es decir, pienso que nosotros, y digo caso chileno, latinoamericano, porque pienso que no somos un simple espejo de lo que ocurre en Estados Unidos, digamos, de los países centrales. Ahora, se podría hablar de crisis del periodismo en un cierto sentido, efectivamente, en el sentido de que efectivamente en el cambio de siglo ha habido una serie de transformaciones muy grandes que como tales las vivimos, las vemos todos los días y pasamos por arriba, ¿no? Y nos van cambiando, y van cambiando las cosas. Efectivamente, la digitalización genera, no solo en el periodismo, en las comunicaciones en general, genera fenómenos que antes no estaban, y que no eran posibles de pensar, no siquiera, como el aquí y ahora, ¿no? Y hago así el chastillo a los dedos porque todo eso ahora es presente, ¿no? Si uno revisa, yo lo hice para escribir una cosa una vez, y revisé y me leí toda la aurora de Chile, todos los números, uno veía que ahí no existía el aquí y ahora, las cosas eran con seis meses de diferencia. Hoy día todo es presente, y todos reclamamos que sea así, ¿no? Si se pone a temblar ahora, nosotros vamos a buscar en el celular a dónde fue, qué magnitud fue, y lo queremos que nos digan ahora, ¿no? Si nos dijeran, mire, en diez minutos más le digo, decimos, es un escándalo, ¿cómo se van a demorar diez minutos, no? Tienen que decírmelo ahora. Es decir, y eso es un modo de vida, un modo de vida en el cual el periodismo se ve metido en una vorágine, una vorágine de 24 horas de noticias. Es como un carrusel, los caballitos del carrusel, es una carrera donde nadie puede decir qué caballo va primero, ¿no? Y donde tú te puedes subir y bajar en cualquier momento y no pierdes la carrera. El periodismo hoy día funciona un poco así, ¿no? Y es la idea de las 24 horas de noticias y dando vueltas eternamente en un presente perpetuo. Ahora, eso es totalmente distinto al periodismo que nos criamos los que tenemos juventudes acumuladas, ¿no? Por no decir que somos más viejos, ¿no? Del diario que llegaba, llevaba, recuerdo, la revista Estadio que llevaba mi padre a la casa los días viernes, ¿no? Y que uno la esperaba toda la semana. Yo estuve suscrito muchos, muchos años. Y que traía las fotos del partido anterior, de cinco días antes. Y eso era una... Y haciendo novedad. Ahí hay una cuestión tecnológica, pero obviamente el asunto no es solamente tecnológico. O sea, eso conlleva y va rodeado de una serie de otras transformaciones que hacen que, en resumen, ¿no? Yo levantaba la tesis o hipótesis, no sé qué cosa, tortura, qué intuición, ¿no? De que lo que tenemos hoy día no son medios de comunicación, que los medios de comunicación además se acabaron hace tiempo. Y que lo que tenemos son plataformas mediáticas, que es otra cosa. Donde tienes todos los lenguajes, todos los géneros, todos los formatos, todos los códigos simultáneamente. Porque, para decirle bien en concreto cosas que todo el mundo hace, ¿no? Uno se mete al computador, te metes a, qué sé yo, al portal de Vol, por ejemplo. Es un portal, no es el diario Mercurio. Es otra cosa. Es un portal que está renovando las noticias todo el día. Algunas se mantienen mucho tiempo, incluso varios días. Otras no. Y tú te metes a ver los titulares. Te metes al portal de la radio cooperativa. Yo no escucho radio. Yo leo radio. Entonces tú dices, oye, no, es que esa cosa no tiene nada que ver. La radio es para escucharla. No, hoy día la radio es para leerla. Y para verla, porque hay unas imágenes ahí donde me muestran el estudio, donde están haciendo el programa. Entonces, yo hoy día veo la radio, leo la radio. Ahí hay una transformación que repercute de manera muy violenta en las prácticas, los periodistas, las rutinas profesionales. y que no hay mucho tiempo para pensarla. Digo, los que trabajan, no uno, porque uno como está en la universidad puede pensar estas cosas. Entonces, los que están trabajando están en la vorágine. Entonces, estamos enfrentados a unos procesos que obviamente no son solo tecnológicos. Yo no quiero meter esta declaración de la tecnología. No, es solamente los precios económicos que están detrás de concentración del poder enorme en el ámbito comunicacional. Si Matelar, no siento, los 60, de 70, denunció todo eso y habló de la relación con los grupos económicos, hoy día es mil veces más grande la concentración. ¿Cómo hablar de eso? Yo lo que quería preguntar es, ¿qué le pasa a la persona? Digamos, no vamos a decir a la víctima, pero a quien recibe esta, o accede a veces, como tú lo he dicho muy bien, en una ilusión de empoderamiento ciudadano porque está viendo y opinando y opinando al mismo tiempo, por cierto, permanentemente en las redes, ¿qué le pasa a las personas con este tipo de periodismo en relación a lo que era hace una o dos generaciones? Lo digo porque tú señalabas en una cosa que me pareció bien importante y que creo que valdría la pena digamos como explicarla. Tú decías, bueno, lo que está ocurriendo es que hoy el periodismo trata a la gente como ciudadanos y en cambio la política los trata como consumidores. se da vuelta todo al revés. Y es el mercado el que trata a la gente como ciudadanos. El mercado. Lo dijo Averma, es súper antiguo, no es tan nuevo. Y la política hace el trabajo inverso, ¿no? De tratarlos como consumidores. Ahora, ese fenómeno es que se habló en los 90, cuando explota acá y explota con la franja del no, el marketing político, la videopolítica, es decir, unas formas de hacer política asociada a los medios y que son inseparables de los medios, de los medios en el sentido de estas plataformas mediáticas que hoy día incorporan todas las llamadas redes sociales que para mí yo las llamaría más bien redes digitales. Efectivamente se genera, es decir, estas transformaciones no son del periodismo aislado, sino están muy asociadas por ejemplo a transformaciones en la política, de las formas de hacer política que son muy distintas a las de generaciones anteriores, pero muy distintas. Ahora, el periodismo que surge ahí en el caso nuestro específicamente, pero se repite en el mundo, es un periodismo piramidal. Si tú tienes una elite en la cúpula que es la de grandes sueldos, grandes, grandes sueldos, y tienes para abajo en la pirámide un empleo precarizado. No estamos hablando de los dueños de los medios, estamos hablando de periodistas, estoy hablando de los periodistas, claro, como profesionales, el campo... La pirámide del campo, como diría. Exactamente, ahora eso se te repite en el campo de los futbolistas profesionales, es exactamente lo mismo, encontramos otra pirámide donde tiene arriba un elite que tiene sueldo, como diría... En un caso son los rostros y en el otro caso son los ídolos. Claro, exactamente, y abajo, en el caso de los periodistas, abajo de la pirámide la base en su empleo, en los últimos tiempos, dos, tres años, dos, tres mil periodistas fueron despedidos en Chile de canales de televisión, de diario, de la tercera, de un lote parte. Es decir, ahí hay un empleo muy precario con sueldo, francamente, bajo, y sin mayores condiciones de estabilidad, etc. Arriba no, por arriba son los que vemos, los que, esa frase que yo puse en uno de esos textos, porque la le escuché, no voy a decir quién fue, que dijo, no sabíamos que les molestaba tanto, a propósito de la gente que reclamaba en las calles, ¿no? No sabíamos nosotros, el periodista se coloca, eso es muy distinto también en el siglo XX, pero el periodista se coloca arriba en la sociedad, si yo estoy, somos nosotros, y ellos siempre, una cosa que me da mucha atención, Manuel Antonio, no sé a lo mejor a ti también, cuando, me acuerdo de ir a un ministro, y me dice, ¿qué ministro? Y el periodista lo va a entrevistar y lo trata por su nombre de pila, una periodista muy famosa, que también sale en la tele, que dice, cuando habla de señor Lux, dice, Andrónico dijo tal cosa, es que es evidente el colocarse en ese lugar, digamos, somos los que miramos desde tal parte de la sociedad. Es curioso, es curioso, porque la realidad es que son parte de la élite, tanto el rostro televisivo que es, digamos, una periodista, como el ídolo deportivo, son parte sin duda de la élite, y sin embargo el rechazo a la élite que se da en todos los otros planos no se da en ese plano. Pero los periodistas sí, y no, y fuertemente, digo, a propósito del estallido o revuelta, como si quieras llamarlo, y yo allá conocí en la escuela un chico, un estudiante hizo una memoria sobre Televisión Nacional y entrevistó a buena parte de los periodistas más importantes de Televisión Nacional, justamente porque ellos sienten y no logran entender por qué la gente los rechaza. Tú sabes que la Televisión, no solo Televisión Nacional, todos estos canales, los momentos de las mochas callejeras y cerca de la Cital y todo lo demás, se tuvieron que ir a tejado, a azoteas, porque si estaban abajo le iban a sacar la cresta de hechos castellanos, se conseguían balcones y cuando este estudiante los entrevista, ellos no logran entender si nosotros siempre lo hemos defendido, nosotros siempre nos cuentan por qué. Independientemente de que estuvieran de acuerdo con esto, tú dices que había, digamos, un rechazo por el hecho de ser roto. Sí, acuérdate de la frase que yo la comparo con el famoso, nuestro chileno Mercurio Mente, ahora es apaga la tele, la prensa apunta, la policía dispara. Ese otro recorso de los rayados. Es decir, se vio, los manifestantes veían a la prensa al lado del poder, no como alguien que nos viene a defender o que por último no sé, nos comprende, no sé, no recoge, no, pero esa prensa, porque como estamos en una realidad segmentada, tú tienes otras prensas que son las que discurren las redes digitales, son la televisión comunitaria, las radios comunitarias, es decir, hay una serie de planos. Ahora, todo eso está abajo en la pirámide, o más que abajo, quizás no tienen ni pega, eso salen con una camarita por aquí, por allá, a grabar con el celular a la calle. Es decir, quiero decir, el campo periodístico es un campo muy complejo, no es una sola realidad, son muchas realidades, porque, a mi modo de ver, una característica de estos tiempos, la globalización, es la segmentación en todos los planos, en el plano económico, en el plano político, en el plano cultural, una sociedad que se heterogeniza, en cambio, la sociedad masiva de masa del siglo XX o siglo XIX, que viene de una sociedad que se homogeniza, o que tiende a homogenizar como lo predominante, en cambio, esta heterogeniza, fracciona, innumerable grupo, y bueno, y ahí la digitalización te ayuda, pero caleta, ahí tenés millones de grupitos, músculos y grupejos, ¿no?, de todo tipo, digamos, entonces, y ahí hay mucho periodismo, y esa es una de las partes, partes, y termino, en la parte de la crisis, comillas, crisis del periodismo, que hoy día es muy difícil, honesta, y estrictamente decir quién es periodista, porque el propio periodismo, ahorita te usa las imágenes que graba la gente, esto grabado por la ventana, el atropello que hubo en la esquina, ¿no?, y lo grabamos con el celular, y la televisión te lo pide eso, mándalo, entonces, ¿quién es el periodista?, ¿la señora que grabó con el celular, o el, te voy a decir, la idea de la propia definición, el perfil profesional está diluido, está, se mueve, y no es preciso, no es claro, entonces, por eso que hay mucha gente que hace periodismo, digo, yo conozco páginas web, por ejemplo, abro, abro, díguémoslo al fútbol, del club de fútbol, ¿qué la hace quién?, periodista, no, voluntarios, amigos, socios del club, y la hacen más o menos, no queda muy buena, pero, pero la hacen, hay una página, si querés seguir el fútbol, hasta de la tercera P, y de la tercera A, ve una página que se llama enelcamarín.cl, te transmite minuto en minuto todos los partidos, y te va dando los goles, los detalles, toda la información, completa, de una página web, ahora, ¿quién la hace?, no son, algunos son periodistas jóvenes, otros son voluntarios, no más, hinchas, no es, yo no sé si tiene fina de lucro, no sé cómo se financia, porque no tiene avisaje, entonces, tenía una realidad muy rara, no sé, muy nueva. Una película que se dio hace poco, que a mí me pareció una muy buena película, que se llamaba Piola, no sé si la viste, no, no, precisamente, trata sobre las radios comunitarias, es todo un mundo, bueno, tú me has dicho que tú eres más de televisión que de radio, que de radio, ahora, pasando al otro tema, ¿por qué el fútbol, y uno, no sé si podría plantearlo, hacer conjunto, de la industria deportiva, tú dirías, es una metáfora, el fútbol chileno, es una metáfora del Chile actual. Para decirlo bien breve, por la concentración del poder, por la falta de democracia, por el abuso, de este poder, cuando está tan concentrado, se abusa de ese poder, abusen en distintos sentidos, no solo en, bueno, la personalidad de hardware, fue una cuestión espectacular, ¿no? Habría que haber inventado el ejemplo, si no hubiera existido. Claro, había que inventar un hardware, entonces, tú tienes un, en el fútbol profesional, en el fútbol chileno, tú tienes una estructura, de nuevo piramidal, donde hay una élite, que controla todo el poder, que, en ese caso, es peor todavía, porque ellos conforman, lo que llaman el Consejo de Presidente, la NFP, ellos hacen las leyes, para sí mismos, entonces, si Jado inventó, una segunda división profesional, porque un amigo de él, que era dueño de un club, no sé, iba a bajar a tercera, entonces, para que no bajara, inventó una segunda división, entonces, tenemos primera A, primera B, ascenso, y segunda profesional, inventada de la nada, porque se le ocurrió, no va a decir, si los tibos tienen el poder suficiente, para hacer lo que se les ocurre, ahora, eso, además, en un contexto, como el de ahora, que nunca antes, el fútbol chileno, había tenido tanta plata, como el dinamor, así todo, dentro del mercado, mundial, es de, no sé qué nivel, pero un nivel muy, mucho bajísimo, ¿no? pero igual, nunca he tenido tanta plata, ¿y dónde viene Arbata de la tele? De nuevo, no aparece en la tele, no, no aparece en los medios, es decir, es la televisión, la que financia fundamentalmente, el fútbol hoy día, hay una comisión, hace muchos años, una comisión, interpartido, de la Cámara de Diputados, que se dedicó a estudiar, la ley de sociedad anónima, y yo lo vi en televisión, a un diputado de R.N, con uno de la DC, y los dos decían, esto es impresionante, es decir, es que no hay ninguna actividad en Chile, que sea como el fútbol, que no tiene ninguna regulación de nadie, donde ni el Estado, ni nadie se mete aquí, y ellos hacen y deshacen, y ellos, o sea, al comentario de C.R.N, decía, esto hay que cambiarlo, esto no puede ser, y en ese sentido, él operó la privatización del fútbol, porque lo que hubo en el fútbol, no es un tema de sociedad anónima, o no como forma, ¿no? de organización, sino, lo que operó fue, una privatización salvaje del fútbol, en que se usó cualquier tipo de mecanismo, más allá de cualquier ética, para controlar y apoderarse de clubes, y apoderarse de clubes, ahí puedo volver a abordar, hay un problema ahí de apoderarse de un capital cultural, que en algunos casos se viene trabajando y creando desde más de 100 años, y que le pertenecía a un grupo humano equito, y eso genera conflicto, obvio, entonces cuando genera conflicto, aparecen ahí los periodistas con la moralina, uy, qué horror la violencia, estos salvajes, estos vándalos, y nadie dice, bueno, a esos vándalos le arrebataron algo que era suyo, esos arrebataron, es decir, nadie les preguntó si querían o no, se los arrebataron a través de cualquier, de cualquier mecanismo, entonces, el fútbol es el sentido, a mi modo de ver, por eso digo, tiene mucho que ver, es muy parecido, es casi una metáfora de lo que pasa en el país, grandes cosas que se ven, cuando muchos convertían en consumidores, en el mejor de los casos, ¿no? y que ahí están, como es esperando años, y que de repente, como pasó, explotan, el caso de la palabra es un tema largo, pero expresa muy bien eso, ¿no? o sea, yo no pretendo decir que sean puramente víctimas, son víctimas y victimarias, me da asunto también, digamos, pero son producto del sistema, son producto del sistema, entonces, el sistema los quiere como, como número del espectáculo, ¿no? que salten, que canten, que compren, sobre todo, yo lo dije una vez, que también me ocurre decir, que el hinche de la Roja era un simio domesticado, y compraba, 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 digamos, Pero ahí está el otro simio, el simio rebelde, o sea, el simio pandillero, pero eso es creación del sistema, ¿verdad? o sea, es el sistema el que ha producido esa violencia, y esos violentos, ¿no? Y cuando se le salen del libreto, ahí viene la condena, ¿no? A mí me parece súper parecido a lo que pasa en otras partes, Y tú no crees que hay también, en un cierto aspecto, una colusión entre un tipo de periodismo que está entregado necesariamente, no sé si necesariamente, pero está entregado al mercado, y esta idolatrización de los rostros deportivos y del fútbol. ¿Cómo es posible que los noticiarios, en televisión, para poner un ejemplo, para qué decir otros, pero sobre todo los de televisión, lo que gasten sea un tiempo enorme del espacio que está destinado, por supuesto, a tener, pero también a informar en que nos digan qué le pasó a tal jugador en su vida privada esa noche, y se amaneció con un ojo un poco más rojo que el otro, y que la verdad que está un poco preocupado, porque no sabe si lo van a contratar en tal parte o en tal otra, y que es un drama. Entonces le pregunta a otro analista que diga qué opina él al respecto, y vamos construyendo un mundo entero a partir de algo que es solo transformar al jugador, o jugadora, digamos, en un producto comercial, pero sobre todo al auditor o al televidente, no en alguien que pueda reflexionar sobre las cosas o que pueda saber, sino que se meta en un mundo que no tiene nada que ver con el mundo real que le toca vivir. Sí, mira, en el caso del ídolo deportivo pasa algo de también un proceso de transformación bien importante, este ídolo deportivo no tiene mucho que ver con el ídolo deportivo del siglo XX tampoco, este ídolo deportivo se parece mucho más a la estrella de cine, es decir, al mundo de las estrellas, que trabaja de estar morando en un libro muy bonito, que vive en un lugar aparte, el ídolo del siglo XX, lo siento bien breve, el ídolo del siglo XX era, por decir algo, alguien, uno que acaba de morir, Carlos Campos de la Universidad de Chile, yo no soy de la U, nunca lo sigo, pero lo respeto hasta hoy día, y cuando se muere, no me gustó que se muriera, ¿sabes? Porque él era funcionario de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad Nuestra, del IDM, de esos que estudian los temblores y los materiales, qué sé yo, él trabajaba ahí todos los días, y le daban permiso dos o tres veces a la semana, un rato en la mañana, a ir a entrenar, y en la tarde tenía que venir a recuperar la una que le habían dado, como en un mundial, fue seleccionado nacional, estoy hablando de los grandes jugadores, de Colo Colo, que tiene hasta hoy día el récord de goles hechos en un campeonato, que es el Benalvárez, que también ya falleció, cuando hizo ese récord trabajaba en un banco, era funcionario de un banco, pensando en lo que tú dices en el hincha, el espectador, si a ti te gustaba el Colo Colo, lo tenía ahí en el escritorio del lado al goleador, te veía como compañero tuyo de trabajo, ahora eso es lo que Ricardo Barina, el periodista dice con justa razón, y eso no es un juego profesional, es un juego rentado, el jugador recibe un sueldo, pero no alcanza para vivir, entonces tiene que trabajar en otra cosa, y eso estoy hablando de los años 60, debía haber 60, 70 incluso, entonces claro, ese ídolo deportivo, era algo muy cercano, vivía en el barrio, Chamaco Valdez vivía en Renca, y siempre vivió en Renca, donde nació, y así sucesivamente, voy a poner cientos de ejemplos, cuando muchos tenían un negocio, el propio Sapo Livington, tenía una época, tuvo unos camiones, le fue mal, después tenía una tienda, artículo eléctrico en la calle Estado, también le fue mal, y se dedicó al periodismo, digamos, estaban dentro de la sociedad, y eran nuestros campeones, por decirlo así, hay una cosa ahí con Huizinga, la idea del juego agonístico, son los que luchan por nosotros, y se enfrentan a todas las adversidades, como el campeón de estos, del torneo de la media, el que va a luchar por nosotros, pero a su vez era un tipo cercano, hoy día viven en Europa, cuando llegan acá, pasan un auto con virus polarizado, es mucho más cercano a la Cheya de Cine, y ese es mucho más producto, en cambio el 8 era un cierto referente social, incluso político, lo grave es que en estos, también se transforman en referente social, en el otro caso, si tú quieres, no alienaban a la persona, que los veía, de su mundo, ni de las opciones a tomar, en cambio, mi impresión, es que en este caso, sí. No, fíjate, una otra cosita, fíjate que ahora, hay algunos jugadores, que se han comprado clubes, podemos ponerle el nombre, Arturo Vidal, viene de una población, donde había un club, que se llamaba, Rodelito Román Fugo Club, en homenaje, a un viejo dirigente, que creó el club, él se formó ahí, a mí me parecía muy bonito, que él llegara ahí, no sé, arreglara la cancha, comprar la camiseta, no, qué es lo que hizo, se lo compró, ahora es el dueño, entonces eso es casi, no sé si a los pobladores, a la gente del barrio, le gustará eso, supongo, porque ha puesto plata, ya está en segunda profesional, y aspira a subir a la primera, pero él es el dueño, no es el niño, que volvió, no sé, a repartir, o a regalar, porque le fue bien, digamos, no, él llegó a mandar, y cada país se compró San Antonio Unido, por ejemplo, y él, hay un clic, es otro del ídolo, no es el mismo. Bueno, muchas gracias, Eduardo Santa Cruz, por esta conversación, yo creo que es una, es muy, muy interesante, tener una conversación, de un análisis crítico, de uno de las profesiones fundamentales, o de uno de los trabajos fundamentales, en nuestra sociedad, que es el trabajo periodístico, viniendo de alguien, que se ha dedicado, a analizarlo profundamente, que es un estudioso del tema, así que, muchas gracias, y, no es malo, que pudiéramos hacer lo mismo, con otras disciplinas, u otros campos, de la vida profesional, lo hemos hecho con el periodismo, en el entendido, que estamos hablando, de profesiones, que son fundamentales, en el desarrollo, de nuestra vida, como sociedad, muchas gracias Eduardo, y, gracias a usted, profesor, gracias a ustedes, señoras y señores, auditores y auditoras, hasta la próxima semana. Radio Universidad de Chile presentó, tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales, un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales, de la Universidad de Chile.